si estamos en sueño latino es un sueño latino estar aquí en la usa pero cuando estamos en la usa queremos estar allá y cuando estamos allá queremos estar aquí hoy iniciamos un nuevo vídeo un nuevo segmento de este tu canal y hoy estamos en sueño latino y voy a hacer una guara qué tal la comida bien le gustó ahí estamos ahí está la gente ya viene saliendo dice que está buena riquísimo recuerda suscríbete dale like este canal una de las calles más famosas para nosotros los latinos aquí en san luis la carretera se llama xeroqui así le llaman aquí está el ambiente que se vive los restaurantes por aquí la gente comiendo afuera también porque ya el clima está muy bueno ahora que aparte ya mucha gente mucho fluido de gente hay muchos murales en esta parte de aquí pura comida latina ya está sueño latino más aquí hay una manganita es bueno ahí o cómo está ahí está bueno eso va ahí está muchísimas gracias dice que la manganita es de lo mejor de lo mejor lo que mejor se encuentra aquí lo encontramos aquí en la manganita me acaba de decir un señor ahí que hay uno que se llama la vallesana tacos y ice cream esa panadería hay una barbería toda esta parte de aquí puro latino pura flota latina entonces muchos murales méxico vive aquí dice por ahí ahí estamos salito para toda la flota de méxico también esa parte de aquí en la mera carretera la xeroqui aquí va y ese es el restaurante sueño latino un restaurante somos latinos vamos para sueño latino vamos a probar vamos a ver yo le voy a estar diciendo qué tal cómo está el ambiente cómo está la cosa lo primero que me veo es esta parte de aquí cinco estrellas nuestro país nuestra tierra posiblemente este restaurante es catracho yo no lo sabía hoy lo sabremos el restaurante honduras cuál es su nombre rachel de qué parte eso la marimba la capital industrial ahí estamos gracias rachel y ese es el ambiente del sueño latino nuestra primera vez aquí hermoso maravilloso y en esta parte de aquí tenemos el menú lo primerito que nos encontramos es lo más rico una baleadita barata las baleadas baleadas con huevo baleadas especiales plátano hondureño eso se ha de estar furioso los tamales hondureños y está rico pero ya ando buscando un pollo efectivamente como pudieron ver ya rachel nos dijo que sí efectivamente es un restaurante catracho hondureño ahora venimos a una sección que es bien importante en cualquier lugar sea barbería restaurante o lo que sea los baños los baños es bien importante para las damas para los caballeros todo macizo bien bonito aquí puerto cortez está aquí entonces lo primero chequeamos desde que entramos huele bien macizo miren bien adornadito hermoso eso van para la playa está un lavado de manos macizo el jabón aquí tenemos un espejo un carrito por aquí el papel la taza el servicio bien impito todo macizo huele aseado huele a higiene aquí entonces le damos otro like más a este restaurante todo está bien ordenado bien bonito bien macizo también esto tiene para ponerle llave aquí pensamos huele bien el agua sí vamos a ver si hay jabón ojo sí 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 si hay jabón entonces está 100% macizo pedimos un jugo que pensé que era de jamaica pero me dice que pedí de mora ahorita lo vamos a probar parece que fuera un marinero pero un poco rico está riquísimo ahorita vamos a ver pedimos un pollo con tajada vamos a probarlo a ver si lo hace como en el mercado de andy como en el mercado de choloma como en las glorietas del barrio ahorita mismo les voy a dar un dato bien macizo bien tumbado que tenemos aquí en este restaurante aquí tenemos el rótulo que les estoy hablando bien gracioso macizo sobre este rótulo tenemos un rótulo hermoso pero aquí tenemos rico delicioso sabroso maravilloso delicioso apetitoso pollo con tajadas lo vamos a probar nos trajeron el pollo con tajadas se ve la apariencia de este pollo se ve rico realmente como me gusta a mí con bastante aderezo bastante salsa ahorita vamos a probar las tajadas que comer tajadas de guineo aquí en la usa es realmente un lujo tajadas como me gustan ahora ustedes saben que para que a darle buen sabor buen sazón tenemos que tener la tajada repollo y pollo a la vez vamos realmente realmente le damos ya desde la primera impresión un sabor un conjunto de sabores delicioso casi 100% lo único que no cumple el 100% para que sea un pollo catracho es que no estamos en nuestro país que no estamos en honduras no estamos en el barrio catracho pero de ahí le damos un 99% que está riquísimo deliciosísimo pero el 1% porque no estamos en honduras entonces lo demás delicioso riquísimo sabrosísimo recuerda suscríbete dale like y comparte cada bocado que me he hecho cada mordida recuerdo los pollos de ahí por kilómetros y la gente que iba a comer ahí por kilómetro el pollo así sabe riquísimo las tajadas como ir donde mi tía erica a comer pollo delicioso también bien buena bien riquísima salito para la gente emprendedora para la gente que lucha día a día salito para la gente que se puede contratar también para la gente que le gusta también podemos dar saludos para todos ustedes también bueno echaron cebolla como me gusta a mí echaron el simón el pollo tiene un sabor bien rico no sabe a un sabor malo sino que sabe bien bueno el pollo está bien rico sabroso delicioso maravilloso bueno así que por solamente por 13 dólares los deleitamos de un delicioso riquísimo sabrosísimo pollo montajada y aquí tenemos rachel cuánto tiempo en los jonais extraña mucho la familia muy buena idea esta rachel del mural ahí sueño latino porque desde que entramos nos identificamos yo vivo en una zona donde es poco restaurante catrachos o latinos así y venimos aquí los damos cuenta que hay uno y que nos alzan la bandera catracha estamos agradecidos por todas las personas que nos vienen a apoyar siempre cada día y pues aquí los esperamos gracias que nos vemos gracias rachel gracias aquí en sueño latino alza la bandera catracha bien importante bien macizo comida está bien rica se siente una buena vibra aquí vemos en un próximo vídeo sea de pesca de aventura y hoy asignamos la nueva categoría de comer pipiringo vámonos